Volvió el psicópata demente, vi que tú eras un delincuente Ando con gente que están a que le canten venteados palomos como ustedes Los tiro de una tercera, su calle de segunda y la mía de primera Se quieren comparar y no me dan por la canilla Rapea más que ellos, un mojón en vacinilla Esto es grande liga, compra tu taquilla Mátame un tabaco que me tiene hasta blando con la suermica Tú no eres de nalga, mejor esperar tu break Tengo gente en Capotillo, Villajuana y en Gualey Mejor evítate que aquí se te tortura Te sacamos el hígado y lo vendemos por vaso en la fritura Tú no eres de calle, ruedes por ahí, lo siento O a ti hay que picarte en una funda del ayuntamiento Nosotros somos los reales chigueres Ven baja palomina y ni te rías que no estoy haciendo chiste Aquí tenemos todo y cuidado si tú te pasas Ven dale palomina pa' que le llegue esta grasa Tengo gente que te explotan y te descuartizan Dime, tú estás hueliendo, tú te entobas menos en misa No te viva la película, te rizas Diablo te hiciste una paja viendo la foto de la Mona Lisa Abusador, yo soy de Dominicana Ayola pa' Carlito el Alcalde y también pa' la Rafa Gumana ¿Dónde estás? Me cogieron parra Aquí te secuestramos y le pedimos una recompensa a tu hermana Tengo cabeceando con esta vaina hasta el papa Una loquera que hace que la menor me dé su chapa Y no se tranca, tengo una que estira hasta debajo del agua Y no me escupa o te voy a tener que poner un paraguas Tú no eres de nalga, tú no tienes en la bola Y si hay que date un par de palos le doy un toque a la cocoa Loco mío, tú eres una chota Y duraste tres años en la victoria Porque te robaste una cebolla Guau, aquí no somos zanahoria Di que estaba aquí, estoy al día Me fumo como siete onzas Los palomos ponen más huevos que una gallina Este vicioso cuando se acaba se traga hasta la fundita Diablo, yo me estoy pasando Ahora son las emisoras que me llaman Y hay que dame mi cuarto Chicos, era la luz, cuál es que está virao Si hay que darle tengo un machete como mi abuelo tosidao Y no hay para que tú eres un tiguerón Eso no me importa Si desenfundo vamos a llegar corriendo a la bomba Que tú ha matado gente, eso a mí no me intimida Tú ha matado gente, vente plato de comida Suéltame con esa tanda y a volta Mirándote bien tú lo que pareces al difunto bajo a boca Que si yo soy el mejor ya tú estás claro Por más que te se pille del estómago que te sale ese bajo Ahora estamos reviviendo un clásico Y ya no estamos en gente Al final siempre paran desafinando Le llegaste pa' llegarme un bobo Yo vengo siendo un carro Y su letra camina menos que un cojo Este es mi antojo y yo lo hago como yo quiero En el rayo era un novato Y ahora estoy pasado de propeto Me rapo las menores que yo quiero Y no hago mucho bulto Todo el mundo está claro Como es que yo brego Mi panita de mujer yo tengo como trelita Loca de que le tire pa' brillar con este artista Pero aquí no estamos en sentimiento Nada más por un polvo yo estoy cobrando siete mil quinientos Si te ofendí mami perdón lo siento Es que he visto más nalga Que los baños públicos de Megacendo Ya llegó mi momento Al que todo el mundo esperaba Ruedes porque ustedes todos los que ven lo hablan Habrá cadabra Me metí sin romper con la parte cabra Que yo iba a ser mejor Eso yo nunca lo dudaba Suélteme con eso Porque usted no aporta nada Y si hay que darte yo voy solo Yo no corro con manada Panamio aquí te hacen tu lío Y te dan tu machetazo Y ellos mismos te cocen que ni en el Darío Sueno más que Anthony Río Y con el rayo me liquido Y ahora pa' llegarme no me llega ni haciéndome chivo Soy el mejor Porque Dios lo quiso Ahora tengo veinte pares Y antes no tenía ni un localizo Esto va pa' tú el que dijo que no soy rapero Y ahora de cabecilla lo tengo rompiéndose el cuello El rap me llama y hay que dar mi aumento La gente la tengo tan loca Porque por ahí viene mi momento Un cuello Yo yo del fil y mente abierta no mamá huevo Volví de nuevo Yo el fil alarm y le está dando sin freno Al fote le voy a pagar Pa' el de palo que le debo Y de lejos esa carba parece un huevo Pa' yo la palo tigre en la victoria Naval y to' los molletos Mandrake a ti no te quiere ni tu madre Si cayera en la victoria Todo el mundo te cogiera de guaremate Y ahora soy el malo en la película Tiene que darte con un bate Yo no soy guariboa Y conmigo tú te encharcate Lapis deje su orgullo de papá Si tú quieres secuestrarme Yo vivo en los minas y no le paro a na' Vengan porque yo si no le paro Voy a agarre al army entero Uno por uno y lo voy a explotar cagando Ranita ten cuenta con lo que monta Dica que la droga está aquí ya Perú es por tu bajo a boca Al fote yo lo tengo agonizando El pucker me está racando los granos Y sin freno me lo está mamando Mientras tanto yo sigo rodando Respondan no son hombre Al fote lo frené y ya se estaba cagando En este movimiento hay que hacerme mis respetos Villaman cuando me vio se puso en cuatro Filmétemelo y yo le dije Guillaman tú si estás rápido Y me dijo Yo el film meteme el huevo Junto con los dos granos Que nos venimos de agua al diablo Sin para lo que es tu monte Soy un delincuente Desde que eres un espermatozoide Y no te cruces que no vas a quedar conforme Bajamos con la rabia Y dispuesto a plantarnos con doscientos hombres Loco mío aquí te abrimos tu pecho con una dosa Y no te salvan Y que llamen al instante al 911 Compadre a mi se me respeta Preguntale a la mente quién yo soy Si desenfundo la vereta Con nosotros no Pa' que no te gane un plumazo Siempre estamos decididos Activos Atrás de los cuartos Y nos roncamos Con tus evas nos vaciamos Hay de ti si te empaqueto socio No vivirá pa' contarlo Tienen que pensarlo pa' cruzarse Y si te estiras hasta la huella de tu cuerpo Mani dudo que la hallen Damos siempre a lo que el otro quiera Los palomos yo los tengo rápido Poniéndome un saco de querella Mi hermano al que se pase le doy piso Yo no tengo grano Aquí abajo tengo a Hitler y a Trujillo Yo soy yo el Philly Deja de estar paqueteando Si no quieres que te ajorque Con los cordones y los zapatos Aquí todos somos tigres Ya nadie es pariguayo Prefiero pajearme Que por ti coge Paranajayo El que se pase se la bebe A nadie lo chanceo Yo el Philly mente abierta Le llegaste al meneo Si tu eres de capotillo Cruza pete el lado del puente Esto ilumina la mata de los delincuentes Los fines de semana es una loquera en este barrio La menor en cola y fumándose un cigarro Tu el mundo en programe con los cuartos de la rumba Si no le damos pa'l jefe le damos pa' Macumba Cuando se hable tigreaje se habla de la capital Los mines lo masicario de la zona oriental Eso no hay ni que hablar Ven baja pa' que lo vea Aquí te sacan los ojos y te guindan en una polea Es la fe Los cartones Alto de prender los blones Aquí se te atracan Que tu seas al capone Estoy caliente Y si tu me encondes aquí Yo no me quejo El equipo me anda buscando Y ni con mi compadre me entrego No me hablen de calle Si eso vamos tu no llegas ni a sargento La calle que tu cogiste Fue manejando en el ayuntamiento Soy un demente Y no me hablen Derrabero de los detracamentos Me sueltan Porque tengo un tío que es general de los bomberos Hay muchos que graban un tema Y ya se creen que son artistas Y tu lo ves en la calle Con una sola hoy encima Los panas le venden sueños Dicen que ellos te han firmao Y en su casa no han comio Y no tienen ni pa' comprarse un chao Todos estos guarimates Tienen que hacerme lo mandao No me frontees Que eso no es tuyo Sabemos que tu estas descolao Antes cantaba de imparate Y ahora quieren ser dos panas mio Y los menores Dicen que me oyen Se vuelven fanáticos mio Tengo un pana que no coge No se lleva de consejo Se ha caído como 20 veces Pero no va a pasar de eso Estoy contando loco Y con los guares yo me quillo No le dan ni vida al pollo Y no aportan ni pa' un cigarrillo Ven pa' que tu te la bebas, pana mio Con una sierra te voy a sacar los dientes Y va desperté en el Darío Yo le ha dado a tu tu prima Y chancé al maricón de tu tío Con un tema en Nueva York Utrello, Estados Unidos Ahora dicen ¿Este quiere compararse? Estoy dando manota Que un dosciento de perico Y nueve hace Ustedes lo que son es mala clase Y son tan rana Que bajan a capear Por dale dos patas un bate La macate Con uno te equivocaste Aquí no somos Alcaeda Y te rajamos Como si fuera un aguacate Palomeaste Pensaste que iba de robo Y botaste tremojón Cuando viste la nueve Que te sacó el zorro Tu vas a llorar Y no va a ser por la cebolla Tu eres uno De los que lavan y plancha Cuando caen en la victoria Loco mio Su tigueraje está vencido Por gente como ustedes Para lleno el cementerio Y el Darío A tu mujer yo soy quien se lo coloco Y si me llevan el 28 Creo que me hacen profesor de to' lo loco Tu mamá debería de hacer el aborto A tu mujer tuve que meterle dos brazos Porque no tenía fondo Ay mi madre Ven pa' que te ponga loco Si tu te ha dado desde perico Tu vas botado libre motor Yo no me he quitado Y si te cruzas te doy con un chivarrica Aquí no somos buenos Ni con dos doña gallina Estos raperos yo los tengo en taquicardia Cuando oyen mi nombre Ellos se doblan y apuntregan esa nalga Quieren aparentar y denazón ninguno En su mente tienen 10 cucarachas jugando un 21 Si te come mami dale lo que pide Aquí somos puro pa' lo puro Y con el palomo se divide No me venga con esa que no la cojo Y con ustedes yo no grabo Porque toitos rapean flojo A ti hay que jolcarte por la corbata Si vendiera tu música no dieran ni uno en una subasta Ustedes no tienen ni pum al burro Y tienen una olla que ni los piojos o la cabeza le hacen coro Así que mejor la arranquen por ahí Si me devuelvo y no se han ido le voy a dar con una yunbolay Pero que si tu andes malo coro con los minas no te equivoques Aquí el que menos tu piensas aquí te jala una doce La barquita la lata y el barrio puerto rico Tigres de verdad te acuetan por par de chelitos Si tu te doblas aquí se te da piso Y seguimos rulais sin trancano como que nadie no ha visto Y nadie en contra aquí abre el jocico El otro brazo yo tengo comprata la junta de vecinos Vendemos la tremelma y tengo un perico del norte Que vino ilegal sin bici sin pasaporte Loco mío cogelo bicicleta No baje pa' la lila pa' que no te saquen quinienta veretas Yo soy el fila el cantautor Labrame el paso por esta vaina Y cogió más trote que un reloj del ocasio Ahora estamos a otro nivel estamos sonando Tengo gente en Nueva York que me están apoyando Mujeres locas por conocerme Me piden mi whatsapp tan loca por vaquearme y por mantenerme Tenemos un aceite que no hay kendall ni su noco Lo envidioso como Mario tirando nubulemoco Y no me digan ni te creen que tu conocía yo el fila Ahora me esta llamando Talia, Shakira y Parigil Pa' lo demagogo tengo 20 carras Cuernero a tu mujer tu le das todo y como quiera me la saca Aquí loco mío no estamos en senti No me hable de mujeres y de montura porque tu golpe un travesti No quiera brillar con uno vete al paso Al final de la jornada ustalo que un tremendo pariguayo Así que no ando en esa y doy a lo que el otro diga Aquí no estamos en gente y menos gente de mentira Cógelo como quiera y no te la beba Porque ando con una versa que tu te caga y te mea Ustedes siempre son los que paran difamando Y en los otros bloques a mi me apoyan como si fuera su hermano La hipocresía hecho que ande con 20 carras Todo el mundazo con su dema como si yo les robe una nalga Si me pongo bruto ahí si me dejo un puto Freno a tu casa y mato a tal gato pa' que tu hito ten de luto Así que no mira pulso que no va a quedar conforme Este moreno calvo parece hijo de Peña Gómez Si me desafinarte parte palo de primero Te torturo con un cigarro y te mocho todo lo veo 27 la cañita escrito rey guachupita Todas las soniditas me entregan esa pepita Y que soy vieja escuela como África Bambara Un estilo moderno y peligroso como el cara en una cuchara Bregamos como la mara te explico con la cegueta Patria de PL aquí no se coge esa Venimos pero diferente a ustedes Estoy tan loco que de que me levanto yo me engancho los papeles Ellos me dicen y yo el feel que se le ocurre Y tienen un bajo boca que hasta la ciencia de la NASA lo descubre Llamen a los bomberos pa' que me apaguen este fuego Por traicionero puñalarte a pecocio maldito cuero Y no me digas que no doy nota Diga que tú eres el mejor Cállate la boca caco de bola de jabón limpió el televirante A baby chaya fatulo palanbel y a baby Malagradecido a ti te estás rapando el hijo de iris Tú quieres salir de esa gaveta porque no te estás bucando Y los chelitos que están entrando en la nariz se están quedando Ve busca tu machete vamos más rano con una soga Fariseo a puñalarte le cogías apretar la ropa Y dices que el exclusivo y ahí es que yo me quillo Y de puñalarte te ponías hasta los pantaloncillos Y sai mi taquillaste fumaste los cuartos del muchacho A tu papá te le hueliste el cemento de pegar los zapatos Fotel ni Willy Mento quiere saber de ti Tú lo que parece un damnificado de la frontera de Haití Ponte esa toalla porque abajo tú tienes un toto Y pa' que te de cangrena te voy a dar con un machete y una almohada O deja de estar copiando a Rizro mejor ponte pa' lo tuyo Y ni con tres jabón de cuava se te quita ese bajo a culo Puñalarte a galleteos manito porque te salía Y te embalaste a busque el zorro porque el pleito no salía Tú y tu doble bolo que son e1 mamagüevo A tu mujer te la cincuento la pose y dices que yo rapo bueno Cuando se hable de rap van a tener que hablar con el cantautor Tú tienes bojo boca tan grande que data por la no te voy Te veo pasando hambre mangado funda del presidente Tu mujer me la saca y te la mando con el toto lleno de leche Tú vas a salir por Roberto Cavada y Uchi Lora Y te voy a dejar que no te bajo el cap por falta de una soga ¡Eh! Lo que tiran y lo que tiran estoy yo Antes estaba tan loco que una china me les robé dos pica pollo Si me meto no me aguantan una tanda Sin freno y esa mariconería modelándome una tanga Estamos claro que tu mamá ya se paja Y pa' comprar un leñito llévate al puesto de cobre Tres cubiertos y dos cucharas Rana el que te hace coro se azara La calva del fóctel para sola como el desierto de Sahara Yo también soy lo minero y no tengo miedo Mandrake esa cadena con seis baños te tiene ese cuello prieto Todo loco hay que hacerle su respeto El lápiz antes de morir se pide un salami como ya veneno Lo frenamos y se pasan con nosotros Alarme y lo vi haciendo una fila fuera del comedor económico Esa ropa la quemo con gasolina Y lo tenis que le den lápiz y él lo compra en la maternidad lo mina Ahora las mujeres nos llueven hasta por pila Y te montamos batería por si ustedes montan pila Mente no me agarre mejor suéltame ese mampi de oro Di que del lápiz le va pudrito los dientes Me estoy rapando a la hija del teniente Y si por el bajo a boca dieran cárcel al foten le cantan Los maquitos de ahora no se asustan si dicen que viene el cuco Y si te moriste te jodiste porque ya nadie guarda luto La sal que tu tienes no se quita ni que te hagan tres de pojo Tengo un machete que si no te mata él te mata el mojo Las mujeres las tengo que mojan cuando oye mi letra Esta gente hablando idioma español y pile mierda La que mango le doy pa' que me pongo una querella Ella es fea pero tiene un culo que da la cara por ella Tengo el odio quemado de tanto mata la chicha Y estos ramperos rampean como si fueran hemafronistas No voy a decir y creer que yo soy el mejor Da de más que lo diga porque yo soy el profesor Cuando tu iba yo venía mi loco te monto la curina Balsa de rap el malo quien a ustedes lo patrocina Ustedes nada más comen bien cuando llega la navidad Y tienen que darle mucha gracia a la tarjeta solidaridad Que lo que? Tengo al Fotel diciendo no me de duro dame al paso Yo el Phil si te respondo te va a conocer tu el mundazo Tu nunca has sido de na' tu no has peleado ni con un zamba Mejor ponte a regla zapato a la compañía a tu papá Fotel deja de ser ingreído presumiendo con tu famita Porque la calva tuya parece la obra de la barquita Que soy duro y háblame di que delguero si aparte de mamagüevo Fotel tu también eres un maldito cuero Que tu eres calle y cual calle fue que cogiste La independencia la Venezuela o que película tuviste A mi no me de con esa que no estoy buscando sonido Tu no salías de tu casa pa' estar montando que eres un lío Reponde tu no vienes de delguero que te voy a apagar un ojo En menudo iba a durar tres meses poniéndote suero La para tuya y la pare de quien la coja Ahora cuando me ven el barrio del miedo hasta las rodillas se te afloja Me frenaste y ya te iba a dar tu galleta y me dijiste Y el problema y no te di porque pusiste la cara de pena Ahí es que tu eres duro Fotel tu lo que eres un ator Venga bájate y damos luco con crema que sabe mejor Yo soy yo el Phil y tu lo que eres un bagazo Ten para que te coma tu comida por eso te estas sofocando Me dijiste que tu eres duro y esta bien te estas buscando No te acomodes mucho porque sin cuarto ya estoy sonando Y la para estoy dando como yo no hay otro loco Fotel Yo te estoy rapando y eso que tu no tienes un toto Tus fanáticos dicen y quien es este Y los seis kilos que tu viste son seis kilos pero de azúcar de leche Tu tienes que ser humilde repóndete o hace un callo A mi me estan apoyando la misma gente de tu barrio Cógelo como tu quieras tu nunca has sido de problemas Robo a ti nunca te ha llenao tu no conoces el sistema Cuando te paso por el lao na mas te queda mirame Habla lo que tu quieras pero ni intentes topame Soy un gusarapo y yo vengo siendo un beta Y te lo voy a meter y te voy a voltear el culo manito como una media Fotel tu no da para ni con tu pitola legal Y si eso vamos na mas tengo que bajar donde Ricky Naval Rompí la sociedad a mi no me hable que tengo envidia Esta Felicio cabecea lo que canto y eso te pica Fotel ya te dije que tu eres un maricón Y con esa barba te pareces a Gregorio Luperon Hasta la vija dice que soy el mejor y te voy a robar tu fanático Y pa que conche te voy a saco un motor Después de esta canción tu no vas a sonar ni en tu casa Yo estoy dispuesto a lo que sea yo no soy la nueva amenaza Te voy a jolcar con un alambre a mi no hay nadie que me pare Fuiste a Nueva York y dejaste a Felicio pasando hambre Y antes de tu pegarte grababa hasta donde en C1 Y ahora que tiene un sonidito ahora se quiere cotizar Las mujeres me tiran panties eso que no soy Utin Vive Lineto de Amy el hijo tuyo hasta a mi es que me vive Que me pase yo lo se y hago lo que me da la gana Y te lo voy a seguir metiendo porque tu no tienes hermana Cuando te frene va a correr y hasta va a romper la chancleta Y no te digo mamagüevo porque tu eres un mamañema Fotel yo te tengo condo strike Y háblame de lejos que el bajo a boca tuyo esta jalando hasta los wifi Yo me puedo comparar porque yo soy el profesor Tu lo que pareces un cutao maniga de un transformador Estoy virao y también soy de lumina Y te voy a zambullir con un cable doente metido en una piscina Que tu eres un tigre y tu nunca has sido de nina Y nosotros somos tan calientes que prendemos hasta sin gasolina José te sofocaste parece que te sirvió el sombrero Fotel tu lo que eres un cuero mejor me Fotel yo te dije vamos a grabar un tema y te me cotizaste Y después te dije mamagüevo y hasta problemas quería dame Cuando yo desencunde va a correr mas que campo y pita Los zapatos se me dañan Se arreglan con puntillas Tu eres un tigre con teoría loco tu no tienes hecho O si tu tienes hecho mamando afuera en megacentro Con mi respeto y no he de miedo al malocorita Al Fotel nada mas le falta una gomita pa' parecerse a la tortuga ninja Y que tu no tienes una gente que te asesore La calva tuya no parece a la barquita parece a la Máximo Gómez No me hable de prender que tu no has prendido ni una mecha Y del miedo por tu culo ni una aguja a ti te entra Yo estoy tan virao que pa' plantarse hay que hacerme treinta Loco te di banda tu no aporta ni una menta Tu no ves que la gente del barrio quieren que tu responda Dime loco ya cambiaste tu carrito honda Yo creía que tu eras bacano que tu eras un tolete Te lo metió el químico ahora te lo estas metiendo este Lamentablemente voy pa' veinticuatro años Lo que mas te duele que estoy virao y soy del mismo barrio No me importa lo que tu digas ustedes no me dan nada Estoy virao contigo aunque mal a mi me vaya La gente dicen yo el filta loco al Fotel le estas tirando Pero ellos no saben por los trotes que yo he venido pasando Al LAPI le pido excusas por mentales su madre Soy del barrio puerto rico y rapeo de puta madre Fotel tu malocorita tiene menos rabia que tu La rabia de tu ustedes parece que se le fue la luz No me hablen de problemas pa' que no se busquen un caso Tu no te recuerdas en el estragamento cuando tu estabas llorando Tu no eres ni diagüe nalguetato Cuanto tu cobras porque en mi casa tengo tres fundas de zapato La droga te tiene loco parece que tu te envicio Hablándome de filma y no ha ayudado ni a Felicio Te chotó las posiciones del 1 hasta el 69 Tu crees que es jugando tírame la leche en la cara Y le dije Fotel la leche viene por la sabana larga Yo soy un tigre verdadero no me hablen de cotorra y helga Tu naciste por el culo naciste embarrado de mierda Fuiste y buscate un cuchillo mi cotorra te sofoca Willy Wanderley me dijeron que tu eres de boca Con esta tiraera estoy como lencí en toda la boca Yo soy duro y no me importa Fotel que tu me respondas Di lo que tu quieras pero no me hago otro paquete Mamándoselo el lápiz te van a hacer primer teniente Tu si tienes que perder estoy en diligencia no tengo na' Voy a coger tu lengua de cuchara pa' cocinar dos kilos de crack Si te tiro no te quille no busques que me compute Cuando hablamos te engranojaste y te iba a dar hasta la cule Que soy el cantautor inteligente y tu eres muy torpe Toma 100 compré en la farmacia 3 vole golpe Que me gusta tu culo por eso sigo queriéndote Y pa' que no salga preñado también compra dosito té Es que estoy bebiendo porque me saqué un palé Y con los pelos de la barba te puedes arrascar la masa morre los pies Tengo el alma asustado están sufriendo de la menopausa El lápiz está diciendo que en ello el fil se va el mona desgracia Este movimiento es mío al lápiz se lo robé Lo voy a dejar con la hierba de ese alto se van a mirar los pies Mandrake más feo que Burumetti pa' que se busque dos pesos Le voy a poner dos puetos de Yannick queque Yo soy duro y yo no sé ni pa' qué polso Villaman tu mamá dice no valió la pena tenía que hacer el aborto Vengo deportado de la NASA supero tu expectativa Sin freno te voy a frenar pero con una botella y chiva Ahora estamos diferentes pero sin mala palabra El Fotel se me abre sin tener que decirle habrá cadabra Al Fotel lo voy a coger de pati cabra pa' romper Llevame la estufa, el tanque gas, el abanico y la cama Yo te monto de ahí a ahí manito sin mucho rodeo A mí me está apoyando compáyate el padre Rogelio Quieren saber si soy real confórmate con Mirami Al lápiz lo voy a desgranar como un 911 de Bin Laden Estamos fuera de serie sobrepasando los límites El alma me metía en una para que ni lo enemigo de Hitler Y no me importa lo que dijiste vengo atento a mi testículo Al pa' que el pa' que recoja hierro le voy a regalar un triciclo El que muere viejo el que se lleva de consejo Lápiz privando en Machita y lo vieron comprando blues en Villa Consuelo No presuma tanto, dije que tú eres el mejor Y la rangel que tú tienes te la puso un italiano que maricón Hay uno por ahí que siempre andaba y que se enfreno Y cuando me vio por acelerar se tiró dos peos y piso freno Fotel pa' tu bajador que encontré el antídoto Agua de tu raja, Listerine y un chin de leche en mí palo Soy un tigre en la calle bautizado con sacramento Villamar no me hable de calle, conozco todo lo de atacamento El pote es un muchacho grande y no estamos en sentimiento Tú lo que paras jugando en todos los centros de Nintendo Pa' así el titano hay pedo y son mucho gasto De la calle estoy graduado con honor y ustedes están en Kindergato Químico, dile al fotel que me arregle esos zapatos Hasta mingo tapa yo le hago el mismo componente tato Nosotros somos lo que somos y no arranque por ahí Con el lápiz el army voy a hacer un locrio de Pacofit Mandrake tú lo que eres una señorita Cuando me viste la boca se te hizo agua y la nalga bombolita La gente dice... Él es duro y quién es él? Este es rata más puro manito que un maldito kilo de Gualey Aquí somos rabia, aquí no corremos con miedo a sin freno Le voy a poner un ventorrillo pa' que se dedique a frutero Hasta en el drink es pa' del lápiz que vacían este corredero Te lapeaste ese pantalón, tú lo que pareces un cañero Las mujeres se me desmayan con el flow de los mineros Pa' que tú eres bugarrón, pa' mí que tú eres plomero Lápiz consciente yo vengo de un callejón La nariz tú ya no se arregla ni que le hagan como trelliposición El que se cruce en el medio voy que lo quemo Al primero que empaquete le voy a hacer la manigueta de jazz veneno No cuento con nadie por si acaso creen que tengo miedo Soy el chulo de tu mujer, de niulca yo soy el jebo Es que ese idiota conmigo quien a mí me puede frenar Mandrake tan vicioso que la hierba ya ni le hace na' Aquí somos tigre y pa' colmo los mineros Al fotel de espalda lo confundí con el sacatecla del cementerio No lo coja diez, cógelo a cinco dicen tus fanáticos Lo que canto es pa' que se identifiquen la gente del barrio Te he dado tanta cotorra que me paso soy sincero Al fotel le tengo un trabajo enderezando cacho en el matadero Llévate de mí que no te estoy hablando en buste Y en música y problemas se volvieron el tradutor de Google Esto es Joel Phil el cantautor manito Yo soy Joel Phil el cantautor y hay que darme mi respeto Buloba no controla ni en un juego de Nintendo Vengo recomendado por Lolo Minero y al que le dicen Ultra Mega Ya mandra que lo ha rapado como un puerro He tirado pila de veces viejo y nadie me ha respondido Y si se cruza punto rojo va despertar en el Darío Soy rapero desde que estaba en los granos de mi papá Y desde el vientre estaba escuchando el dolor de tu pa' El movimiento va a temblar porque a nadie le voy a dar trigo El químico disc que tiene toy se le ven las dos jaboneras Mi voltaje es muy fuerte y ninguno de ustedes son mis ahí Esto no es dos paracalteacos mejor arranquen por ahí No pongan huevos que llegó el que faltaba Y ustedes tan falta de que le den en la cara con una pala Y el foster me dio la lupa que te guimde en una polea Mangate tu sonidito por un concierto de galleta Pa' sonar como palomo como tú mejor me quito Yo sé que tú estás diciendo Miren tu bares buscando un sonidito Esto lo hago por respeto callejero A Buloba na' más le falta una falta pa' parecer un maldito cuero Soy puro con lo puro y gogo con lo demagogo Soy la reencarnación de Vicky Estos raperos tan flojos tengo sicario en Villa María Que me dan la luz de ti Que tú no eres ni de agua y panty Ni de plata pa' hacer pipí ¿Qué sería si tu hermano no viajara? Porque si tú fuera duro manito del alma y a ti no te sacaran No venga con divarreo porque no tenemos dos caras Cualquiera suena al lado del lápiz Ahora no suena ni en su casa Ahora lo veo llenando carros en todas las paradas raneando Tu di que no era el control pero de la guagua de los bandos Este tipo era manerado con complejo de mafrodita ¿Qué tú hacías antes de rapear? Pa' mí que tú eras motorista Yo tengo dos lágrimas y no es porque maté dos picapollos Fue que me cinguí a Buloba y al químico le hice su hoyo En la picconsciente bata de luto Porque vengo medio bruto Sabemos que tú eres un empresario pero dañando futuro Y así se cayeron de la mata los que son más duros Vengo más incómodo que tenía un helper en la galería del culo Presumiendo con Ranger Robert tú lo querés un paquetero Lin Wei tiene más que tú y tú no lo ven en esos juideros ¿Quién lo ve en televisión? Dice que ellos tienen dos Voy a frenar y te voy a tracar ya mismo a donde vio el cacho Yo no quiero filmar con el alma y ustedes todos son cuero Yo no quiero si otra gaveta en ese maldito gavetero Yo sé que ustedes dicen este maldito de embocero El fóter se me ha cotizado y su papá lo que es zapatero Si tú no me conoces pa' que lo sepas soy yo el Phil Voy a frenar a las cinco y va a llevarte a tu abuela palín Abusador mejor deja tu arrogancia y el orgullo Te está comiendo el corazón Si humilde como en tu infancia pa' que se queme el lodeo Entonces le dejo una chicha a pote Tú no da pa' eso tú lo que des pa' va que bolita No tengo sentimiento si es problema problema te damos a sin freno Lo voy a dejar que van a tener que coserle el ano Ustedes valen menos que una cadena de golfil Ni que le venda su alma al diablo pego un disco solo lute el king Yo tengo mi coeficiente intelectual Mandrake tiene par de temas conmigo Y ni por eso lo voy a chanciar ¿Qué me importa a mí que me lleve el diablo? Villamán rapeando suena más feo que la cara de piripa Malocorita tú estás claro pana que no canto tollo Si hueliera te diera banda un gramo se te va por un hoyo Ustedes no me dan ni pa' los refrescos esto lo hago por respeto Mírate al espejo tú lo que parece el doble de puro hueso ¿Qué tú crees? ¿Que no tengo talento porque no estoy en el army? Yo también soy de los mina no te confundas Sanky Punk Si van a tener que dame banda coño que nadie me filme Yo mismo soy mi compañía yo hago video yo soy el filme Yo soy del barrio Puerto Rico y sueno sin que nadie me ayude La pi consiente de espalda parece una chata bermuda Soy el mejor sin arrogancia y no aparece quien me iguale Ustedes siete lo que parecen los siete pecados capitales A veces no a veces siempre escribo por depresión Supremo mayordomo tú lo que eres un fucking maricón La pi consiente se consiente que yo a ti te estoy cingando El egoísmo que tú tienes tu mente la estás futrando Está bien tú fuiste el primero pero tienes que admitir Que hay chamaquito que rapeando a ti te rompen tu fuyín Y te repito que no quiero filmar esto lo hago de hobby A ustedes siete lo donqueo como en la cancha lo hacía Kobe No filmo por ropa mejor prefiero no pegame Abelino tú lo que tienes que abajarte pa' que mami Dos tenis dos pantalones y lo conoce el país entero Están atrás y pa' colmo no es olla ahora tienen caldero A mí no me da incotorra que yo soy otro lo minero El la pi consiente y su army lo que son es uno mamá Esto es lo mina leña le llegaste que lo que es Somos de verdad nunca réplica loco mío Aquí ya estamos altos de mandar gente al darío El que desafinó se va pa' su casa prendío Díselo Ricky Naval ellos no están claro conmigo Lo ha reguindao el bron Esto es lo mina leña aquí te damos alante pa' que deje de hacer señas No se inventa aquí no se adivina Los catangueros están a cuarta con el 15 pa' ir pa' la avenida De paso pa' la tablita o si no para el rey La chapeadora aquí con una gilete hacen un fey Aquí quemamos gasolina en los circuitos Y si tú eres el maloco calibrando te entregan su culito Joel Phil el canta un tol Sin aceite estudio Que lo que es Carlito La ráfaga humana Los tigres mío La cocoa Freilin No se diga más Ya Dil porta Lleva Lleva El Un Trat Lleva Gracias.